Dominique Ingrés, Apoteosis de Homero. Una de las obras más impactantes de Ingrés es la Apoteosis de Homero, en la que aparece nada menos que 45 personajes alrededor del mítico poeta heleno. La escena se desarrolla en las gradas de un templo clásico presidiendo el conjunto homero, cubierto con una túnica blanca y portando en su mano izquierda una vara. La victoria alada, inspirada en Rafael, le corona, y sentadas a sus pies encontramos las figuras que representan a la Ilíada izquierda y a la Odisea. Junto a la Ilíada destaca una figura con manto azul que sujeta de la mano a otro personaje. Son Apeles y Rafael, demostrando así Ingrés sus principales raíces artísticas. En la zona de la derecha encontramos a Fidias, quien ofrece a Homero sus útiles de escultor y tras él se aprecia la cabeza de Miguel Ángel, Poussin y Molière, a la derecha, que miran hacia el espectador y nos introducen en el conjunto. La escena no deja de ser bastante rígida, como la mayor parte de imágenes de este tipo. Sin embargo, el colorido que aplica Ingrés en los trajes anima la composición. Para realizar esta obra precisó de colaboradores, contando con los pintores Armand Cambon y Prosper de Biá, incluso también con un arqueólogo. Ingrés realizó más de 300 dibujos para ejecutar este excepcional conjunto.